Es muy común escuchar en México que comisionados, comisionadas, decimos que el DAI es un derecho llave porque es capaz de contribuir a la protección y al ejercicio de otros derechos humanos, en general de todos los derechos humanos. En este sentido, se entiende pues que la información entonces ya no es un fin en sí mismo, sino que es un medio o un instrumento de valor público para concretar otros derechos que pueden ser de diversa índole, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros. Inclusive en esta pandemia podemos hablar de que el DAI es la llave para ejercer, por ejemplo, derecho a la salud. Los potenciales beneficios del derecho de acceso a la información para mejorar las condiciones de vida de las mujeres son palpables en la medida que se abren espacios para la inclusión en políticas laborales, financieras, educativas o también hay que decir de representación política. Hoy el ejercicio de los derechos políticos electorales en México en materia de paridad de género han tenido mucho que ver con la transparencia como una obligación y un valor del servicio público, pero también con el derecho de acceso a la información como un derecho humano, llave para ejercer otros derechos humanos.